Música Gaby Lanceto, dueño de los Andes, tú que vas volando por esas praderas. Con el objetivo de fortalecer a las familias campesinas en el ámbito económico, social, cultural y ambiental, desde el 2017, la Asociación Evangelica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal, Diaconía, junto a otras organizaciones no gubernamentales, vienen desarrollando acciones enfocadas en la mejora de la agricultura familiar y otras actividades vinculadas al desarrollo sostenible de sus territorios, bajo enfoques de género e interculturalidad. El proyecto Interactando con Territorios Vivos, ITB, es financiado por Eclosio con fondos de la cooperación belga. Este proyecto se ejecuta en Perú y Bolivia. El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de las capacidades de las familias campesinas para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, ambientales y productivos. Se han trabajado también en lo que es vivienda saludable, la implementación de cocinas mejoradas. Con nuestros productores y productoras se trabajaron a manera de taller. Con este riego tecnificado ya tenemos agua suficiente. Vamos a sembrar nuestro cebada, papa, oca, oyuco, ñaxua. Acá en mi pueblo soy promotora. Gracias a Dios con esta identidad he aprendido bastante. Ir a las capacitaciones. Gracias al proyecto Interactando con Territorios Vivos. Quiero seguir creciendo. En base a ello, la Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal, Diaconía, se sumó al proyecto Interactuando con Territorios Vivos, encabezado por la ONG Eclosio, el cual tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las organizaciones de agricultores y familias en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Gracias, Diaconía. Gracias. ¡Resto Interactuando con Territorios Vivos! ¡Aplausos! Gracias.